ok vamos a sacar este ramflux como lo llamamos en Venezuela y para ello vamos a utilizar el sacacorchos y para que no se ensucie tanto esto vamos a utilizar una bolsa y tape ok, y ahora vamos a ver aca tenemos un poco el sacacorchos y aqui salio y asi voy a hacer con nosotros ok, vamos a sacar este ahora hasta que este un poquito apretado y por como yo vamos a usar el torneador